Les habla Carlos Eduardo Guevara, congresista del Movimiento Mira por Bogotá. Empezamos este año denunciando las irregularidades de la tabla de a luz que afectaban a más de 5.800.000 propietarios del país que tenían que pagar el 20-25% del valor por encima del valor comercial inclusive de sus vehículos. Tabla que se cayó y efectivamente el gobierno corrigió y hoy los usuarios no pagan más allá del IPC. Hecho concreto denuncia el Movimiento Mira y soluciones para todos los propietarios de vehículos particulares y también de transporte público del país.